Va despertando como semillas regalos al alma de quien la contempla y quien la crea. Acordes que enumbran los oídos y que al cerrar los ojos nos transportan a lugares y momentos. Palabras que se escriben como sello en la memoria y en los corazones de generación en generación. Pinceladas a la vida con principios y final. Así nace el Encuentro Regional de Artistas en el año 2021. Un contexto hostil de pandemia con el fin de un despertar en el interés de la sociedad en un momento histórico. Para mantener encendida la llave de la expresión local y regional. Construyendo la sobrevida de costa a costa y de norte a sur. El canto, la danza, la escritura, el dibujo, la música. Y hoy más de 90 artistas dan inicio al segundo Encuentro Regional de Artistas 2022. Este año decidimos visibilizar el beneficio para la restauración y remodelación de las instalaciones del Instituto de Bellas Artes de Cerrito. Le damos la bienvenida a los artistas y al público en general. Obra, autorización para la gestión de la Secretaría de Cultura de la provincia. La intervención de la coordinadora legal de esta Secretaría y resuelve. Artículo número 1. Declarar de interés cultural el segundo Encuentro Regional de Artistas. En Cerrito, provincia de Entre Ríos. Acabo del día 9 de abril del 2022. Artículo 2. Comunicar, publicar y archivar. A continuación, leeremos la declaración de interés municipal de la ciudad de Cerrito. Visto que la realización del segundo Encuentro Regional de Artistas a realizarse en nuestra ciudad el día sábado 9 de abril del corriente año. Y considerando que es organizado por un grupo de artistas locales con múltiples inquietudes dentro del marco de los festejos por los 135 años de Cerrito. Recibimos un saludo muy especial de la señora vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Laura Estrata. Paraná, 8 de abril del año 2022. Asociación Fusion Arte Cerrito. Presidenta Adriana Vera. Recibí con agrado la invitación para participar del segundo Encuentro Regional de Artistas. Lamento no poder estar presente en el evento por razones vinculadas a las funciones que desempeño. Pero aprovecho para enviarles por estas líneas un afectuoso saludo. Licenciada María Laura Estrata, vicegobernadora de Entre Ríos. A continuación vamos a invitar a las organizadoras de este hermoso encuentro, encuentro de artistas, encuentro de sentires de toda la provincia de Entre Ríos, sentires desde el arte que es lo transversal en este segundo Encuentro 2022. Invitamos a Adriana Vera, a Jessica Quintero, por favor, al escenario. Gracias, muchas gracias. Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a todos, a todas. La verdad que estamos muy agradecidas, muy felices, emocionados por esta segunda edición del segundo Encuentro Regional de Artistas. Donde ustedes van a poder disfrutar esta noche con toda la diversidad del arte. Muchísimas gracias a todos por participar, por querer abrir este abanico de posibilidades en el arte. Estamos muy agradecidos. Primero, agradecer a los artistas, que muchos vinieron desde lejos, haciendo un sacrificio. Se van a dar cuenta de que hay distintos rubros, mucha variedad. Agradecida porque son los que hacen el evento. Felices porque estén todos acá, que puedan compartir y disfrutar de un momento. Que viva la cultura, que viva el arte y ojalá se hagan muchísimos más de estos encuentros para poder disfrutar de lo que es arte, danza, canto, música, bueno, todo en general. Quería compartirles también que las palabras que leyó Silvia Galea fueron escritas por ayudándonos, que nos estuvo acompañando todo el tiempo. Bueno, ahí está Lucasia, que siempre nos está acompañando, nos está acompañando todo. Gracias, muchas gracias por las depresiones, por lo que puso, que a mí me marca muchísimo lo que hace al alma estas semillas que vamos sembrando, ¿no es cierto? Lo que vamos contemplando y lo que crece hasta poder llenar nuestros corazones. El arte sana el alma y la libera. Así que muy agradecidas por todos. Les quería comentar también que este vestido que tengo puesto me lo hizo Emil Celandra, de Casa Mari, que está también siendo sponsor esta noche. Y lo pinté de mi autoría. Y gracias a todos por las obras maravillosas. Después vamos a estar viéndolas, premiéndolas y vamos a tener todos una hermosa noche. Bueno, y cerrando, no quiero dejar de nombrar a la gente que está en las cantinas, así que por favor a colaborar con ellos. Está el Instituto de Bellas Artes y la parte de bebida, y después la parte de comida, está la Subcomisión de Fútbol Femenino, que, bueno, ambas dos instituciones necesitan recaudar para, bueno, emprender lo de ellos. Así que los invitamos a que durante la noche puedan a disfrutar de la noche. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, y también cuando estén pasando ahora, les vamos a dar certificados. Agradecidos también que la Municipalidad de Cerrito está acompañando. Así que todos van a tener sus certificados por haber participado en este segundo encuentro regional de artistas. Durante toda la noche vamos a ir invitándolos de a poco a los artistas para que los colozcamos y las organizadoras les van a presentar un hermoso presente.